Hola, ¿qué tal? Saludos nordestanos, buenas tardes. Bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa, sobre todo aquí estamos como todos los días, con nuestro compromiso y la firmeza diaria para informarles a todos ustedes sobre el acontecer internacional, nacional, regional, local. Acomódese porque para hoy, en este 20 de diciembre, las noticias serán las siguientes. En el ámbito internacional, convocarán a nuevas elecciones en Bolivia. Ahí está. Así que a continuación, no se lo pierda, ampliaremos. Huelga de transporte en Francia. Paralizados los trenes, hay incertidumbre, lo que podría proceder. En el ámbito nacional, buque resulta herida durante la entrega de cajas navideñas en Asua. ¡Oh Dios! Miren esto, increíble. Sindicalista afirman es irreversible el incremento de 14% del salario mínimo. Ampliaremos. Diputados aprueban presupuesto general para el 2020. Ahí está. A continuación, ampliaremos. En el ámbito local, regional para hoy. Ministro de Obras Públicas llega a San Francisco de Macorís. Se reúne con el gobernador para evaluar la construcción de obras en esta ciudad. La Asociación de Profesionales Agropecuarios, AMPA, dice que el próximo año continuará su proceso de luchas. Desmienten. Bueno, piden la colaboración para joven que sufrió un accidente aquí en San Francisco de Macorís. Miren esto, señores, porque desmienten que los choferes de la Avenida Libertad aumentaron o aumentarán el precio del pasaje. Inicia el proceso de entrega de cajas navideñas aquí en San Francisco de Macorís en el pabellón. Ahí están las imágenes. Yeren joven y lo despocan de su motocicleta aquí en San Francisco de Macorís. Estas y otras noticias serán ampliadas al regreso. Acomódese. Ya inició la fuerza informativa sobre todo. Convocarán a nuevas elecciones en Bolivia. El nuevo Tribunal Supremo Electoral en Bolivia tomó posesión ayer tras ser elegido por el Congreso un paso fundamental para convocar elecciones generales luego de las crisis políticas que motivó la renuncia de Evo Morales. Morales decía antes de ayer que su partido volverá a ganar las elecciones en Bolivia. Vamos a ver esto. Adelante. Por acá adelante están sentadas las personas que han sido elegidas en las cuales ahora estará en sus manos un trabajo aún mucho más difícil que el nuestro. Llevar adelante las elecciones. O sea, unas elecciones rápidas, prontas, que vayan a ayudar a pacificar a nuestro país y que nuevamente tenga la paz social que todos vamos buscando. Ojalá y que esas nuevas elecciones, ese nuevo mandato le traiga la paz a Bolivia. Paz que tanto necesitan luego de lo que ocurrió con Evo Morales. Tuvo que renunciar ese hombre. Miren, huelga de transporte en Francia paraliza los trenes. Muchos franceses no tienen trenes a disposición tras el fracaso del gobierno en obtener una tregua en su pulso con los sindicatos por una controvertida reforma de las pensiones, lo que provocó una huelga que ha paralizado ya por tres semanas consecutivas a Francia. Así que ahí vemos las imágenes. Esta información. Adelante. A mí la huelga no me va a aportar nada, pero bueno, las cosas son así. Veo bien que defiendan sus logros adquiridos. Ahora quizás también vendría bien un poco de flexibilidad. Mantengámonos positivos. Después de todo son vacaciones, se acerca la Navidad, así que realmente tienes que estar de buen humor. Bueno, así es. Esto fue un tiempo, caramba, para estar en alegría, más tranquilo, en buen humor, como decía ahí esa francesa. Propósito de la situación de lo que está ocurriendo en ese país. Esas huelgas en el transporte y que ha molestado bastante lo que es el sistema de trenes. Miren, señores, entrando ya en el ámbito nacional a nombre de óptica máxima visión, que es la óptica número uno. Óptica máxima visión, señor director, porque es la óptica donde usted puede adquirir los lentes, las monturas que usted busca al mejor precio, porque eso es lentes de marcas, lentes de prestigio al mejor precio. Óptica máxima visión, estamos aquí en San Francisco de Macorís, en la calle Castillo, esquina de la Cruz, frente al Porvenir. Óptica máxima visión, lentes de marcas y de prestigio al mejor precio. Banca Chago es el consorcio número uno, porque es la banca de su suerte. Usted puede hacer sus jugadas con confianza porque pagamos a tiempo la tripleta millonaria y el Super Palé y no calentamos su dinero. Con nuestra oficina central en la calle Juan Bautista Blanco, esquina José Reyes, aquí en San Francisco de Macorís y sucursales por toda la ciudad y más allá, porque el consorcio de bancas Chago es el número uno de toda la provincia de Duarte. Consorcio de bancas Chago. Bien, señores, ahora sí, señor director, miren, una mujer resultó herida tras sufrir un desmayo durante el inicio de la entrega de más de 200 mil cajas navideñas a familias de escasos recursos durante las festividades de fin de año por parte del plan de asistencia social de la presidencia. El hecho ocurrió en Asua. Ay, mi madre, caramba, señora, de por Dios. Guau. Adelante. Rebalón, el contén se cayó. Fue un humo que le dio de tantas cosas como la presión a coger una caja. Desorden, cuando daban la funda casa por casa, todo el mundo, eso era una cosa en orden, pero ahora lo que dan es un desorden. Ahora lo que ponen a la gente a matar se acabase. El zapato ahí se me quedó. ¿Qué pasó? Nada, y no lo encuentro. ¿Perdió los zapatos? Sí. Es para quedar en su casa sin coger esta lucha. Y estas casas son para los ladrones, para los ladrones, son estas casas. ¿Es la forma? Creo que no. Porque aquí hay gente inválida en sillas de ruedas que los más tigres los están maltratando. Bueno, caramba, situación incómoda. Muchos critican la forma de la entrega de esas cajas navideñas. Es una forma que durante mucho tiempo se ha criticado. De nuestra parte también nosotros vemos que no es la apropiada para hacerla. Hay que buscar un mecanismo de menos disturbio. Gracias a Dios aquí en San Francisco de Macorís en el día de hoy, a pesar de que como de costumbre ocurren algunos incidentes, pero fueron leves, algunos empujones, veíamos humilitar, pero de por Dios, caramba. El método, hay muchas personas que opinan de que debe de ser a la casa. Hay que estructurar, planificar, sentarse bien y ver entonces la forma de cómo podría ser esto. Si podría ser a través quizás de que se le lleve a su casa, de poner algunas fechas. De tal día, tal día le corresponde a usted y en el mismo tíker, ¿verdad? Especificarlo. Durante una semana fulana de tal, usted pasará, usted organizada, y ya usted sabe que a usted le corresponde ese día. Tal día le corresponde esto, o llevársela hacia su propio hogar también. Pero, caramba, esto lo hemos vivido durante muchos años, muchos años, y en todos los gobiernos también. Miren, sindicalistas afirman es irreversible el incremento de un 14% al salario mínimo. El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu, aseguró que el incremento de un 14% al salario mínimo es irreversible. Esto tras el fallo del Tribunal Superior Administrativo, que declara ilegal el aumento de un 14% a los empleados. Bueno, adelante. No se puede hacer porque es estrictamente prohibido por la ley. El Comité Nacional de Salarios, si acogiera esa petición de ellos, lo único que tiene que hacer es reunirse sencillamente y ir adelante y ratificar lo que ya ha hecho. Porque no tiene forma de hacer una revisión a lo que ya se planteó. El Comité Nacional de Salarios tiene claro cuáles son los procedimientos que se utilizan frente a él. Que cuando se hiciera la revisión del salario en el año 2019, tenía que hacerlo en base a la clasificación de las empresas. Con el fallo del Tribunal, tiene que convocar el Comité Nacional de Salarios y emitir una nueva resolución. Eso no afecta al empleado en su salario. Miren, diputados aprueban presupuesto general para el 2020. Así que la Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura y convirtió en ley el proyecto de presupuesto general del Estado para el año ascendiente a 997 mil millones de pesos. La aprobación 97 de los 132 legisladores presentes. Así se dio, así se obtuvo. Vamos a ver esto. Adelante. La Comisión de Hacienda Se dice que era la propia Comisión de Hacienda. Conoce, si explica en el informe, las condiciones con que el país está tomando de todo ser. Lo ideal hubiera sido que no existiera la necesidad de endeudar aún más el Estado Dominicano. No es un nuevo endeudamiento, sino que cuando aprobamos el año pasado el presupuesto que rige para el año 2019, también se aprobó la financiación, el monto de la financiación que en el día de hoy nosotros estamos aprobando. Aprobado entonces, casi un billón de pesos. ¿Eh? Casi un billón de dólares. De pesos. Así es. Bueno, de pesos. A la pausa comercial. Al regreso tendremos más noticias. En esta su fuerza informativa, sobre todo. Señores, aquí estuvo en San Francisco de Macorís el ministro de Obras Públicas, Ramón Antonio Pepín. Sostuvo un encuentro con el gobernador de la provincia de Duarte, Luis Núñez, para acordar y planificar, al mismo tiempo, evaluar la construcción de obras en San Francisco de Macorís. Entre ellas, la circunvalación, que está paralizada prácticamente. Entonces, para tratar estos temas de construcción de las obras aquí en San Francisco y su evaluación, vamos a ver qué nos dice Ramón Antonio Pepín, ministro de Obras Públicas. Adelante. Nosotros no estábamos en campaña política. Estamos aquí en la provincia de San Francisco de Macorís, evaluando las diferentes obras que ejecuta el gobierno del presidente Danilo Medina. Entre ellos está lo que es la circunvalación de San Francisco de Macorís. Y esta reunión era precisamente para nosotros evaluar de dónde nosotros vamos a extraer el material que requiere ese importante día. Fue una reunión con la comunidad de Los Algodones, donde es una de las minas que el Ministerio de Obras Públicas pretende extraer material para agilizar y que esa importante vía sea construida y terminada en la presente gestión del gobierno del presidente Danilo Medina. Mira, el plan de asfaltado que ejecuta el Ministerio de Obras Públicas a nivel nacional lo ha venido ejecutando hace bastante tiempo. Las cosas marchan a la velocidad de acuerdo a cómo el Ministerio de Obras Públicas recibe los recursos. O sea, hay cosas que se van haciendo, otras cosas se van haciendo posteriormente, pero ese plan de asfaltado no se va a detener. Mira, precisamente con relación a los caminos vecinales, en la próxima semana nosotros vamos a formalizar un acuerdo con el Ministerio de Agricultura, donde el Ministerio de Agricultura, que compró una flotilla de equipo pesado, ellos se van a encargar de todo lo que es el movimiento de tierra y la terracería y obras públicas, va a comenzar el compromiso de asfaltarlo. O sea, que ese plan nosotros pretendemos ejecutarlo tan pronto nosotros formalicemos ese acuerdo. Ay, que todo esto entonces se materialice, ministro, para que San Francisco de Macorís pueda seguir por el camino del desarrollo. Esta obra de la circunvalación es una de las vías más anheladas y que viene a decongestionar justamente los grandes tapones. Miren, San Francisco de Macorís se ha convertido en una gran metrópoli y en el transporte es un caos totalmente. Bueno, que hablar de la hora pico aquí en San Francisco de Macorís, increíble el gran parque vehicular que tenemos ya, el tránsito por las principales vías, la congestión. Ayer nos percatábamos justamente, nos dábamos cuenta de la situación, cómo está el transporte en San Francisco de Macorís y qué decir de la salida cuando uno va. Entonces, esos vehículos pesados que entran a nuestra ciudad, que circulan mucho por la Bienvenido Fuerte Estuarte y que generan también el tapón, el caos, lo que se espera es que con esta construcción de esa circunvalación definitivamente todo esto pueda fluir y el tránsito pueda mejorar en San Francisco de Macorís. Nuestro hermano Freddy es miembro representante en la región de El Ampa, quien es la Asociación de Profesionales Agropecuarios. Recuerden ustedes que durante este año ellos han estado realizando diversas actividades, marchas, piquetes, protestas, por diversas reivindicaciones. Así que Freddy nos dice que ahora está paralizado porque el gobierno ha cumplido con alguna parte, pero hay otras que no y se retomará entonces el proceso de lucha a partir del 2020. Escuchemos a Freddy. ¡Adelante! Y va a seguir la lucha porque agradecemos a Darío Medina que ya en toda la institución agropecuaria ha categorizado, pero en el área ambiental no ha categorizado. O sea, tenemos problemas con los técnicos profesionales del Ministerio de Medio Ambiente y el INDRI, que el gobierno no ha categorizado tampoco. Ángel Esteve no ha categorizado. Y le estamos soltando a Ángel Esteve que este año ya a partir de enero esté la categorización de los técnicos profesionales agropecuarios o si no va a haber candela en el Ministerio de Medio Ambiente. Vamos a tomar la lucha mucho más contundente para que Ángel Esteve pues tiene que tomar en cuenta que esos profesionales son especialistas en cada área, que esos profesionales hay que respetarlos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y del INDRI, que son muchachos que tienen maestría hasta PHD, ganaron 35 mil pesos y no ha categorizado. La lucha va a seguir. Ahora, si a partir de enero le categoriza, pues nosotros entonces dejaremos la lucha. Bueno, señores, ahí está Freddy, al momento de exponer los planes de Lampa para el próximo año. Miren, ha estado circulando un documento comunicado por parte de la Asociación de Choferes de la Avenida Libertad, Los Conchos de la Libertad, aquí en San Francisco de Macorís, sobre un supuesto aumento en el precio del pasaje. Así que, Achotrau, Asociación de Choferes de Transporte Urbano, aclara la situación y dice, Sí, hay un ligero aumento, pero para dos días solamente. Uno de sus dirigentes explica del porqué de ese aumento, creo que de cinco pesos, en el pasaje de Los Conchitos, como se le conoce popularmente, aquí en la Avenida Libertad. Hay un aumento, pero ¿por cuáles días será? Adelante. No, no, eso es falso. En realidad, nosotros regamos un comunicado a los choferes, diciéndole a la población, que el 23 y el 24, como los choferes no tienen regalía Pacuá, ellos decidieron armar ese volante, como otra vez se lo hemos hecho. Que solamente el 23 y el 24 de diciembre, como los choferes no reciben regalía, entonces pongamos el pasaje cinco pesos más caro. Pero en realidad, el pasaje no se ha aumentado. No, no, eso es negativo. Eso es falso. El pasaje va a estar todo el tiempo a 25 pesos, normalmente. Nada más esos dos días, 23 y 24. Bueno, ahí está aclarado entonces, 23 y 24. Ellos, decía ese dirigente choferil, como no reciben un doble sueldo, estarán entonces incrementando el pasaje a cinco pesos más. Le aumentarán cinco pesos más, pero solo será por esos dos días, 23 y 24. Al WhatsApp, señor director, inmediatamente para ver quienes hacen contacto con nosotros a través de esta interesantísima plataforma en este fin de semana. Margot, desde el sector Hermanas Mirabal, nos envía esta postal de Feliz Navidad, que Jesús ilumine con su luz tu camino para que alcances todos tus sueños. Bien, amén, igual para usted. Continuamos con Sisto Taveras, o Sisto Taveras, nos envía también otra postal. Buenos días, feliz viernes. Gracias, igual para usted también, Sista. Continuamos luego de Sista con Joel Martínez del Falpo Felabel. Dice, conoce tu derecho, rendimiento académico estudiantil. Explica por aquí este fly, el verdad, sobre el artículo 57, donde cada profesor deberá de comunicar a cada estudiante las calificaciones finales obtenidas y acumuladas por los, por lo menos dos semanas antes de la finalización de la docencia. Están algunos hashtags por parte de el Felabel. Bien, continuamos entonces con Pamela desde el Capacito, otra linda postal. Que la gracia del Señor esté contigo. Amén. Igual que con usted también. Bendiciones, dice Pamela. Gracias, Pamela. José Duarte nos envía esta foto. ¿Son qué? Ah, buenos, agentes de la DGC. Dice por aquí José, buenas tardes, Blady. Miren cómo están los matatanes del centro. Mientras tanto, en la ciudad hay gente mal parqueada y tapones por la cuatro esquina. Mientras ellos acechan los motoristas para ponerle multas. Dice ahí José, bueno, ahí están los agentes de la DGC. Tenemos varios días y que hemos observado a los agentes de la DGC enfocados mucho más enfocados mucho más en la colocación de multas principalmente a los motoristas que no portan el casco protector. Y como decía José, de esa manera, claro, hay que no criticamos la manera de ellos hacer su trabajo porque tienen que regularizar el tránsito. Ahora bien, hemos podido notar también que aquí en San Francisco de Macorís hay nuevos agentes de la DGC. Hay muchos y por ende hay que ser un poquito más equitativo, equilibrar el asunto, mejor dicho, y distribuirlo mejor. Atención, director de AME o la DGC, nuevo director de la DGC. Debemos de distribuir un poquito más los agentes porque en realidad mientras vemos un grupito justamente en sus labores de regularizar el tránsito a través de la colocación de multas hay un gran taponamiento o frucción del tránsito en San Francisco de Macorís y esto hay que regularizarlo porque justamente también estamos para esto para que ellos con su trabajo puedan lograr de que el tránsito fluya, fluya. Continuamos entonces con el 4560 nos envía por aquí esta foto dice Vladimir hola espero que le encuentres bien mira Vladimir como está el río Jaya próximo al puente detrás de la fortaleza Duarte esta foto ya casi ya hace 20 días que se tomó ahora eso está mucho más congestionado ese río va en decadencia extrema hay que hacer algo no lo dejemos morir por favor pero no entiendo pues comenzamos una campaña a través de la alcaldía municipal y a través de una empresa recolectora de basura donde decíamos salvemos al Jaya todo por el Jaya y que ha pasado y esos operativos que se comenzó de limpieza del Jaya se volvieron nada no se pudo lograr oh Dios pobre Jaya de por Dios caramba Wilton Gómez desde Madeca nos envía esta postal vicebendecido viernes gracias a Dios por darnos la vida la salud y la familia que tenemos bien al corte comercial al regreso más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo piden la colaboración para un hombre un joven que sufrió un accidente que fue impactado en vestido por un vehículo perdió una de sus extremidades una de sus piernas a la derecha caramba que pena se trata de Juan Antonio Marte Sánchez fue impactado por un vehículo su madre dice que este joven ha recibido las mejores atenciones en el hospital pero que ya le van a dar de alta y para estar en su casa necesitan recursos vamos a ver esta información adelante Juanante gracias Sánchez su madre ¿qué le pasó a él? ¿cómo pasó esto? brevemente explíqueme fue atropellado si eso fue una jipeta se lo llevó lo atropelló le hizo eso que eso es muchas causas que hay que tener mucho para no poder ayudarlo a él que es muy joven él perdió una pierna yo nos queremos una ayuda aquí lo tratan muy bien aquí se han pasado de tratarlo muy bien a él pero nos lo van a dar de alta y queremos una ayuda para cuando esté en la casa para cuando esté en la casa sí porque le hace falta cama hace falta mucho mucho aparato para llevarnos a la casa entonces yo quería ir allá pero ya ustedes están aquí yo aproveché el momento de decirles que la esposa era que iba a hablar pero ella tuvo que salir pero yo me tomé la besa y le dije ¿ustedes tienen algún tipo de teléfono donde la persona puedan llamarlo a ustedes para que se comuniquen y cualquier tipo de apoyo sí, 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 sí la esposa tiene su teléfono pero yo tenía uno yo tenía uno pero a mí me lo robaron me lo robaron antes de anoche casualmente que salí de para acá entonces ahora mismo yo no tengo a la mano el teléfono de la esposa porque no lo sé muy bien ustedes saben entonces yo quería que por lo menos que la gente nos ayuden con este caso ¿dónde pueden verlo entonces allá en Vista del Valle ¿dónde van a estar? ¿en qué? en William Mieses William Mieses calle calle Primera partí atrás la esposa por ahí mi mito en la frente a la casa de Machaco su madre ella me fue por ahí la madre de la esposa y yo necesito que ustedes den una ayuda bueno ya ustedes escucharon la dirección quien quiera colaborar extenderle la mano amiga a esta madre y a su hijo él estará postrado se encuentra en un estado delicado recibió las atenciones correspondientes en el hospital será dado de alta pero ellos para tenerlo en la casa necesitan recursos necesitan de muchas cosas oh Dios el gobierno inicia la mañana de hoy aquí en San Francisco de Macorís la entrega de cajas navideñas el pabellón Mario Ortega el Águila fue el escenario donde el plan social de la presidencia entregó como de costumbre aquí en San Francisco de Macorís esas cajas navideñas en comparación con años anteriores debemos de decir que notamos un poquito más de tranquilidad a pesar de que siempre ocurren algunos empujones por parte de las personas que van algunos altercados pero bueno ahí está se entregaron las cajas navideñas bueno ahí está uno de los de los conflictos que surgieron en el día de hoy entre un militar y una de las personas ya en el interior entonces del pabellón estaban las filas a la espera de recibir las cajas navideñas ahí está vamos a escuchar lo que nos dice el señor Rafael Guzmán quien es o Fernando Guzmán mejor dicho quien es representante del gobierno adelante si realmente la gobernación y el gobierno central se han interesado naturalmente como es costumbre de que el pueblo tenga su cena garantizada como tú podrás ver aquí vienen más o menos unas seis o siete mil personas han venido hoy y todas han llevado sus cajas su caja navideña y todo en orden tú puedes ver cómo está esto organizado ya se fueron ya se fue una parte que se salieron a las seis de la mañana de aquí ya entonces volvieron otra vez más y a todo el que venga se le vamos a entregar porque ese es el interés de nuestro gobierno sin embargo se han registrado con tiempo de incidentes fíjate no muy natural muy normal muy normal es natural que aparezca algo pero no nada significativo ni ofensa siquiera sino pero muy mínimo no sé además eso es insignificante lo lo si hay alguien ¿cuántas raciones serán entregadas en esta de San Francisco de Macorís? bueno estamos hablando de alrededor de unas 40 mil raciones raciones ¿qué trae la caja? de todo de todo vino ron todas las frutas y todas las cosas de la cena de la cena todo todo está ahí bueno ahí está la entrega de caja navideña la mañana de hoy miren y él es joven y lo despojan de su motocicleta en San Francisco de Macorís se trata de Willy Morillo herido en una de sus piernas y despojado de su motocicleta escuchemos su versión de lo ocurrido adelante Willy Morillo Willy Morillo Willy que te pasó explícame yo iba a trabajar a sacar una yuca como a las 12 de la noche que es la hora que empiezan para que el camión que llene de una vez se vaya ¿y tú vas a dónde? ¿qué tú haces? sacando yuca hay que me llame yo voy y llevo un par de gente par de gente íbamos y le trabajamos y iba para allá para la zona de Mamey como a las 12 de la noche y después del puente de Noná ahí fue que ellos me atracaron ellos me quitan el motor dos dos personas ¿cómo estaban ellos? ellos iban armados pero yo no le vi la cara yo lo que vi el motor que era rojo y de ellos ¿qué te dijeron ellos? ¿cómo pasó todo? explícame de una vez muchacho tírate del motor y ven pasa todo y no quiere que te dé un tiro y yo le dije está todo espera y hay que forzar y le dije yo y el que venía conmigo de una vez se tiró de atrás y le dijo ven acá ven pon la mano en el suelo tíralo en el suelo le dijeron de una vez ahí me espían a mí y él me dijo no te pares entonces cuando ellos arrancaban yo me paré yo me iba a parar ayer cuando ellos arrancaban y ahí fue que ellos viran y me tiran el tiro ahí ¿qué tipo de motor era el tuyo? un CG ¿un CG? ¿y en el que ellos andaban CG también? ¿cuánto eran dos? dos eran ellos bueno bueno ahí está señores miren feliz fin de semana no hay tiempo para más gracias a todos por habernos permitido llegar hasta sus hogares ya está por ahí preparado el comunicador José Fabré así que no se lo pierda más adelante y el lunes regresa la fuerza informativa sobre todo